Quiero olvidar Los recuerdos de ayer y volver a empezar De encontrar mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenarte de caricias dulces, confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor Te amo a ti, solamente a ti, como el sol al amanecer Como el agua que calma mi seré, te amo yo a ti Te amo a ti Con mucho cariño, con mucho respeto Para toda mi gente hermosa que ama el folclor Seguido Yo 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 Gracias.